Las cuatro capitanas de los cuadros de palillonas que destacaron por su belleza en los desfiles patrios del 15 de septiembre, engalanaron hoy la sala de reacción del diario La Tribuna. En las entrevistas se pudo comprobar que estas jovencitas no solo irradian su belleza física, sino profunda inteligencia. Unice Flores, de 17 años, conocida como la Selena Gómez, representó orgullosamente al Instituto Nacional de Formación Profesional, donde sobresalió en cursos de belleza. Me encanta la comunicación, me encanta la televisión, me encanta la novedad, la noticia. Es algo que me ha nacido, algo que me han inculcado mis padres, siempre apoyar a las demás personas. Y no importa si son de bajos o de altos recursos, siempre es bueno apoyar a quien sea, porque uno también puede necesitar de ellos. Y no me imagino yo que el día de mañana mis hijos, yo o un hermano, esté en esa manera. Entonces, trato de hacerlo mejor por ellos. Jennifer Funes, de 17 años, es la capitana del Instituto Modelo y robó suspiros en su visita a La Tribuna. Bueno, la verdad me visualizo ya en mi trabajo, con mis estudios ya preparados, metí periodismo ahorita, entonces ya tengo bastante, gracias a Dios, bastantes puertas abiertas. Y espero estar, pues, si es posible, en la televisión. Incluso me gusta la empresaria, si puedo abrir mi propia empresa, lo voy a hacer. Y claro, siempre, no solo pienso en mí, me gustaría también poder abrir alguna campaña o algo para poder ayudar, no solo a los humanos, sino que también a los animales, porque valen la pena. Soy una persona bien solidaria, por decirlo así. María Fernanda Medina, del Instituto Central Vicente Cáceres, sueña con ser periodista. Sí, una de esas dos carreras. La verdad es que el periodismo a mí me apasiona bastante, pero la que no está muy de acuerdo es mi mamá, pero yo le digo que no se preocupe, que voy a estar muy bien. ¿Y cómo es eso? Química y farmacia. Eso me apasiona, aparte de que es una carrera donde se puede ganar bastante dinero y uno puede salir adelante. ¿Ustedes son nueve hermanas? Somos nueve hermanas, yo soy la número ocho. Entretanto, Keila Espinal, de 17 años, del Instituto Mixto Honduras, compartió sus metas y anhelos. Bueno, mis aspiraciones es poder graduarme de mi colegio. Primero que todo, verdad, al corto plazo es graduarme del colegio. A mediado plazo es poder ya graduarme en mi universidad, sacar mis clases. Y a largo plazo, pues, ser profesional, una modelo profesional y veterinaria. Sí, me gusta la veterinaria bastante. Me gusta lo que son el área de los animales, verdad, me encantan, me fascinan. ¡Gracias!